¡Viva el Rojo! ¡Viva el Rojo! ¡Viva el Rojo! ¡Viva el Rojo! Ilusiones perdidas en ardientes pesadillas que brillan en el fondo de un armario Gritan de día escondiendo la noche de añejos sabores de uvas maceradas Recuperar un estatus perdido el ocaso de mi niñez me iba a abrir los ojos a tanta, tanta, tanta felicidad El agua me dijo que sorbiera su vida que poco a poco me olvidaría de la mesa rubosa y abaca cortina que durante tantos años me duró a la vista Recuperar un estatus perdido el ocaso de mi niñez me iba a abrir los ojos a tanta, tanta, tanta felicidad Iba a ser algo grande De voraz intensidad, tan inconmensurable promesa me debía animar Pero hace mucho que no creo en las promesas Tras de ellas se esconden siempre mentiras de verdad Recuperar un estatus perdido era un caso de mi niñez Me iba a abrir los ojos a tanta, tanta felicidad Recuperar un estatus perdido era un caso de mi niñez Me iba a abrir los ojos a tanta, tanta, tanta felicidad MIMO RO! 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 MIMO RO!